Cruce el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer a los gales Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y me fui a Tamaulipas y me colé por la dedo Me disfracé de cabacho y me pinté el pelo cuero Y como no hablaba inglés que me retaché de nuevo La migra ni me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio Se los cobrí a sus paisanos Por Mexicali yo entré, hice en mi río colorado Todas las líneas crucé de contrabando y mojado Pero jamás me arranqué, iba y venía al otro lado Conozco todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa, de Pantamoros a Juárez De piedras negras, de piedras negras a El Paso Y de agua apriestando galés La migra ni me agarró trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados los golpes que a mí me dio Se los cobrí a sus paisanos